Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, este es un pequeño vídeo pero importante para hablar sobre los distintivos exóticos. ¿Los conoces? ¿No? Es porque no los hay en Destiny 2. Oye, por cierto, este es el momento en el que sin querer juré lealtad a la secta de guerra futura. Para quienes no lo sepáis estaban chungas las cosas antes de que desaparecieran las facciones. En cualquier caso, estos distintivos, como veis, aumentaba la velocidad de mejora de ciertas armas, también aplicaba mejores estados que los otros distintivos. Te permitía aparecer de formas especiales, ¿vale? Es decir, tenía sus propios efectos de transporte, cosa que no hay en Destiny 1, ¿vale? Simplemente se obtenían o con estos distintivos o con efectos especiales, ¿vale? Unos consumibles que tenías que obtener. En fin. También, por cierto, creo que mejoraban el... Ahí estaba. Aumentaba la reputación de la secta de guerra futura. En fin, imaginaos uno de estos, pero de Crisol. Para aquellos que han completado ya un millón de partidas, porque es que, tío, hay gente que se merece distintivos exóticos. Hay otra serie de cosas, ¿sabes? Que se pueden mencionar. Hay gente que tiene millones y millones de bajas con armas y ya podrían sacar un skin de oro, o un algo más especial, ¿sabes? Unos... ¿Cómo se dicen? Charms. No me viene la palabra en español, son como, pues, colgantes, ¿no? Que puedes ponerle las armas por haber alcanzado ciertos umbrales o subirla de nivel tantas veces. Estaría bien. Cosas así. Pero regresando a la idea de los distintivos, esta estaba genial. Y como os digo, en Destiny 1 no era solo una idea, era algo real. Y como veis, ese exótico en particular tiene el martillo, que para ser Destiny 1 era en plan, wow, es impresionante tener el distintivo exótico con el martillo de la Super Solar. Era de los mejores, este, el forjado por el sol. Como veis, esta hace que la subclase mejore un 25% más rápido y el nivel aumenta un 10% más rápido, ¿sabes? Lógicamente, después de mejorar la subclase, te quedas con el 10% de nivel, ¿vale? Que en Destiny 1 no es que sirviera mucho cuando tenías nivel máximo. Pero imagínate en Destiny 2, pues, te permite obtener más experiencia o cualquier cosa y así estaría bien. O mejorar los patrones más rápido, catarizadores más rápidos, no sé. Estaría bien. Ahí también tengo los guantes legendarios de un ocaso, que habían armaduras especiales para dos ocasos, para cada uno. Eso estaría genial también que volviera. Pero, sí, los distintivos, tío, estarían bien que regresaran. Y como habíais visto antes, se pueden equipar junto con otros exóticos, ¿vale? Es distintivo, exótico y otra pieza de armadura exótica. Todos pueden hacer eso. Y creo que sería un puntazo que vuelvan. Entre otros, también había un emblema exótico, el único emblema exótico, el ojo de sol. Pero bueno, eso ya es para otra historia. Quería hablar rápidamente sobre esto y preguntaros a vosotros qué os parecen. ¿Creéis que se podría hacer algo parecido aquí en Destiny 2 y qué ventajas les pondríais vosotros? Dicho eso, bendiciones, buen día, mejores fiestas. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos iguales a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.